Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, como ya lo pudieron ver en el titulo, el día de hoy tenemos nuevo guía Y también voy a abrir 6000 llaves de los cofres de aquí Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es que voy a abrir estos cofres Y ya después les voy a decir como pueden participar en este nuevo guía Y bueno, pues comencemos Bueno, pues quiero grabar esto en video Porque puede que me salga algo bueno Y bueno, pues también para que ustedes miren como está el algoritmo de los cofres de aquí del mercado negro También me gustaría que me cuenten en los comentarios Si a ustedes les suelen salir los mismos premios aquí en los cofres de oro Y pues aquí también en el Super Pop Dependiendo de lo que me salga a continuación Y bueno, pues ahora sí, vamos a darle ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, pues sí les soy sinceras Pues la verdad, sí me siento triste Pues no siento que me haya salido algo bueno Pues el piloto ahí que me salió en el cofre de oro Pues bueno, este es para el escorpión Y pues yo realmente no tengo ese robot, no lo uso Creo que lo único que me podría servir para mi hangar sería el fortipier Creo que si no estima, creo que ese me podría servir para el shell Pero lo demás, pues como les dije, no siento que me haya salido algo bueno Y bueno, pues como les había dicho Me gustaría saber que ustedes me cuenten en los comentarios Si a ustedes al abrir estos cofres les suelen salir más o menos las mismas cosas Y bueno, pues ya pasamos de este momento tan triste que acabó de ocurrir Y bueno, ahora ya les voy a contar sobre cómo pueden participar en este nuevo guía Como ya vieron ver en el título, es sobre el sorteo de 5 armas Skadi Para 5 ganadores Y bueno, ustedes saben que los únicos requisitos muy sencillos que yo les pido Es únicamente pues que activen la campanita y que estén suscritos al canal Y bueno, entonces, ustedes cómo van a poder participar en este sorteo Entonces, de la siguiente manera como yo les voy a decir de que tienen que comentar Es muy probable que así se pueda solucionar este problema que sucedió con el anterior sorteo Que al parecer YouTube tomó como spam algunos comentarios Entonces, para qué no vuelva a pasar de que YouTube los tome como spam Pensé como una manera en la que ustedes pueden comentar para que les pase eso Entonces, es la siguiente Lo que tienen que comentar es Su id, más su plataforma Más la palabra clave, que esta vez va a ser Michi Skadi Más la razón del por qué quieren su arma o algo aparte que me quieran escribir Y pues así YouTube va a ver que no todos los comentarios prácticamente son iguales Y así es muy probable que ya no tome como están los comentarios Entonces, ya saben su id, más su plataforma Más la palabra clave, Michi Skadi Más la razón del por qué quieren el arma Y ya, pues con eso creo que ya se solucionaría ese problema Y bueno, pues les deseo muchísima suerte a todos participando en este nuevo giveaway Y ya sin más, pues esto fue todo por el día de hoy Recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose a mi canal Dejándose un like Viendo mis otros videos También recuerden que hago directos de Warrobots aquí en YouTube Pueden jugarlo con ustedes Y también que en la descripción están mis redes sociales Por si quieren irme a seguir allá Y también por si quieren apoyarme con una donación para mejorar mi sexy Adiós Adiós